Paloma 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 O en las arenas del desierto Cogiendo tu más de abril Y yo seguiré tu suelo Hasta el último confín Allí donde el mundo acaba Aras nido en porvenir Paloma que vas al norte Y yo perderme en el sur Tu vuelo cruzará mis pasos En las tierras del Yandú Encontrarás en tu cielo O en el mar envuelto en lis O en las arenas del desierto Cogiendo plumas de abril Paloma que vas al norte Y yo perderme en el sur Tu vuelo cruzará mis pasos En las tierras del Yandú